El millón en YouTube Mis videos tenían 100 mil visitas en el canal Yo siempre he soñado con el momento en que yo prenda stream y haya 2 mil personas en el chat 40 años, Max Tagdi 5 millones de Juanito 5 millones de Juanito, chat 5 millones de Juanito A ver, vamos a felicitarlo 6 goles, partidazo y clasificatoria del Barça en el Diego Maradona América Latina reacciona al enfrentamiento entre Rusia y Ucrania Atacan Kiev, capital de Ucrania Dios mío, las tendencias que deprimente, loco Y de repente engañó a mi novia con su mejor amiga Kim Chantal Todo es música triste, guerra, política y Seth Mejía que aparentemente engañó a su novia con su mejor amiga Kim Chantal Los youtubers de Badaboom siguen existiendo, chat Aunque no lo crean, siguen ahí ¿Qué pasa? ¿El video está bien? 5 millones, no creo aún, chat No La Rosalía tiene temazos y tiene luego este tipo de cosas A ver, no es secreto de nadie que la Rosalía Bueno, la de Te quiero ride Como a mi bike Hazme un ¡Vamos! ¡5 millones en el canal principal! ¡Vamos, chat! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué hermosa la nubia! ¡Nice, nice, 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 nice! 5 milloncitos, chat Muchas gracias, amigos En verdad se les agradece un montón su apoyo en los dos canales La verdad es que estoy extremadamente contento con ambos canales en este momento Creo que les está yendo muy bien Sin duda alguna la mejor etapa en el Juaniquilador Y una muy buena etapa en el canal principal Vean, ya aparecen aquí los 5 millones 5 millonacos ¿Eh? ¡Higa tu madre, viejo! Este año me gustaría terminar con 6 millones Me gustaría en el canal principal terminar con 6 En el canal secundario terminar con 3 Un poquito más de 3 tal vez Me gustaría irme a lo risky motherfucker 5 millones 5 millones Estoy a la mitad de conseguir una placa de diamante A ver, la verdad es que Aunque no lo crean Porque siempre cuando se llega al millón Pues la gente dice Muy bien, lo lograste Y luego la gente comienza a acumular ahí cositas Entonces que 2 millones, que 3 millones Ahorita, 5 millones La neta se ve probable que algún día yo pueda tener una placa de diamante Es probable Es una probabilidad ¿Cuál es el tema? Es muy difícil, chat Es muy difícil ¿Por qué? Muchas felicidades Porque tenemos que tener en cuenta Que ya me conocen Y se han suscrito a mí 5 millones Gracias Felicidades Yo te hice esa canción para los 5 millones Esa la hizo Yuya ¿Es cierto? Sí, la hizo Yuya No, la hizo Yuya Te amo Estoy orgullosa de ti Yo de ti Te amo Llévate esto Te amo Entonces ¿Cuál es el tema? Aquí ya me conocen 5 millones de personas Y esos 5 millones de personas Ya se suscribieron a mí ¿Sabes? Lograr que otros 5 millones de personas Hagan lo mismo Aunque no lo crean Es lo más complicado ahora O sea Lograr que otros 5 millones de personas Vean videos Sean nuevos viendo los videos Y se suscriban Y todo eso Es muy difícil Porque pues a ver 5 millones ya es un chingo Ahora imagínate Otros 5 millones Loco Es una pasadez de verga By the way El video de Luz María 2 millones de visitas En 3 días Eso Tan pronto se llegan los likes Hago la segunda parte A ver los comentarios 5 millones Soy yo Soy yo O la barba del vato castroso Ingeniero Parece medio falsa 5 millones Felicidades Juan Listo Me suscribí Espero ganar el chicle masticado ¿Cómo te atreves? Sarcasmo Felices 5 millones Juan Guarnizo Felicidades Bien Muy bien Es muy jodido Conseguir el doble Es demasiado jodido La neta me gustaría Algún día lograrlo No es No tengo prisa De hacer algo así No tengo prisa De lograrlo Lo más pronto posible Pero Quiero lograrlo Pero a ver Me gustaría mostrarles esto Les voy a mostrar un poquito Del YouTube Studio Que es algo que no mucha gente conoce Quiero enseñarles Un poquito de esto Puede resultarles interesante Algo Yo me acuerdo cuando no subía videos Me gustaba mucho cuando un YouTuber Me acuerdo por ejemplo de Dead Que un día En directo se puso a explicar bastante de este pedo Y como es que funciona y así A mi me gusta Vean Esto es el YouTube Studio No enseño más acá Porque aparecen ingresos La verdad es que me valen un poco de verga Mostrar mis ingresos de YouTube Pero pues para que la gente no hable Y diga mamadas Y todo eso Prefiero no enseñarlos ¿Ok? Esto es el YouTube Studio Este es el panel principal ¿Ok? Esto Rendimiento del último video Es algo que Muchos YouTubers amamos Y muchos YouTubers odiamos ¿Por qué? Porque cuando a un video le va bien Obviamente Mira Aquí te pone los últimos 10 videos que subiste ¿Ok? Aquí te pone los últimos 10 videos que subiste ¿Ok? Y te hace una comparación En visitas Y tiempo De cómo le está yendo este video A comparación de esos 10 videos Cuando a un video le va muy bien Y aparece 1 de 10 Pues esto te hace sentir bastante feliz Te hace sentir tranquilo Te hace sentir que hiciste las cosas bien Y eso Cuando a un video le va mal Y aparece un 8 de 10 9 de 10 10 de 10 La neta Pues si agüita Por eso les digo Esto es algo que la mayoría del tiempo Amamos Y también la mayoría del tiempo Podemos odiar bastante Pero mucho Te lo suelen dejar con un mensaje Por ejemplo Te ponen como Felicidades Este video genera más Intriga en la gente que te ve O al contrario Este video no le está interesando a nadie Casi casi te lo dicen así Entonces vean Aquí tenemos todo lo que es El panel de control ¿Ok? Aquí están los ingresos Que pues por ahí se puede ver también cositas Pero aquí tenemos por ejemplo Usuarios recientes Usuarios únicos Mira Por ejemplo Estos La línea morada Es la gente Que me suele ver con regularidad Y la línea azul Es gente nueva Que llega al canal Que si se dan cuenta Es como un 30% Aproximadamente Un 40% Usuarios únicos Y suscriptores Que los suscriptores pues Esto va en aumento Dependiendo Hay fechas en donde Esto está completamente liso Mis dos canales Han tenido épocas En donde esto No tiene ninguna Ninguna subida ¿Sabes? Mira Otros canales que ve tu audiencia Esto la verdad nunca lo había visto Gref Auron Dead Ibai El Dead Pennyhoo Buenos días Norteamérica Vax El Mariana Juan Peruano Robles Agente Confusión Sprint Bot Uno de los 75 canales de Sprint Poli Que no tengo ni idea quién es Y Barca Gamer Otros videos que vieron Otros videos que vieron En mi audiencia Memes mexicanos Pongámoslo a prueba Más que nada De esos cuatro Veo por acá Uno de Gref Y así Por aquí te suele aparecer Mira No suscrito Vean 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 Que no exagero Tiempo de visualización Suscrito está El 53% De la gente Que ve los videos Y no suscrito Está El 46% De gente Que no ve los Que ve los videos Perdón Si suele ser mucho Actualmente esto ha subido mucho Desde el último año La audiencia femenina En todas mis redes Ha subido un montón En todas O sea Y eso es algo que me gusta mucho Porque Tener ahí equilibrado Pues obviamente Pues está más padre Tener una audiencia varonil Pero también tener Un gran séquito de mujeres Pues es algo muy padre Esto de la edad de YouTube Me da mucha gracia Cuando un YouTuber se defiende Que no lo ven niños Y te enseñan esto A mí me parece muy estúpido La verdad A mí me parece completamente idiota Defender Que tu audiencia No tiene 8 años Mostrando esto ¿Por qué? Porque todo el mundo en YouTube Yo te lo digo Que yo fui a menor de edad Usando YouTube Me ponía cuentas Donde supuestamente Yo tenía 18 años O sea Eso no tiene ningún tipo de sentido Y también la gente Se encarga de satanizar Uy Es que a él solamente Lo ven niños pequeños Uy Es que a ella solo Lo ven niños pequeños Niñas pequeñas Amigo Audiencia es audiencia Ya te gustaría a ti Que también te vieras La misma cantidad de audiencia Que mucha gente tiene De niños pequeños A ver Suscriptores que han activado Todas las notificaciones De tu canal Casi la mitad Casi Es un buen número Creo yo Suscriptores que han activado Las notificaciones De tu canal Y han habilitado Las notificaciones De YouTube Bastante poco La verdad Que más hay que ver aquí Interacción Que es esto Ah Del último video Aquí puedes ver Como la interacción Que han tenido Los últimos videos Videos principales Vean Los videos que más Están viendo esta semana Míos son El de la peor actriz Que streamer es mayor Me voy a poner aquí Creo que se ve Menos cosas Interesantes de ese lado Buscando publicidad mía En supermercados Compré saludos De famosos Este video todavía Me sigue dando Una cantidad de mierda Mira Para que vean Cuánto se puede Sacarte un video Esto lo enseño También te digo Esto es algo Que se ha repartido Con muchos meses Y este es un video De 13 millones De visitas 13 millones De visitas 13 millones De visitas En Un año y pico Obviamente Esto no me llega De golpe Obviamente Aquí salen impuestos Y obviamente Esto se va distribuyendo Durante meses Este video Yo creo que Actualmente Me estará dando Unos 200 dólares Al mes Pero es un video Que se subió Hace mucho tiempo De ahí sale la cosa De que muchos Youtubers Se retiran Chat Porque hay youtubers Que sus videos Suelen O sea Por ejemplo Te pongo un ejemplo El canal principal De Rubius El canal principal De Auron O el propio canal De Fernanfloo Genera aún Muy buenos ingresos Porque la gente Quiere seguir repitiendo Esos videos Hay gente nueva Que apenas está descubriendo Los videos de Fernanfloo Niños pequeños Que les dicen Deberías de ver a Fernanfloo Y se ponen a ver a Fernanfloo Y se chutan todos los videos De Fernanfloo ¿Sabes? O sea Es Es Bastante Lo que se sigue generando De videos antiguos Obviamente hay videos Que generan más visitas Y otros videos Que la verdad Se estancan un poquito Por ejemplo Yo te podría decir Que videos míos Los más populares Si siguen generando Muchas visitas Este Sigue generando muchas Los de TikTok Ya se calmaron Antes seguían subiendo Y subiendo Y subiendo ¿Sabes? Por ejemplo El video que subí De Luz María Es un video Que muy probablemente Muy muy probablemente Vaya a acumular Muchas visitas Con el tiempo Por ejemplo Este de aquí El de donando streamers Por navidad No se les agarraron Que tal vez El próximo año O para diciembre De este año Este video Pueda tener 5 o 6 millones De visitas Es que YouTube Funciona así YouTube funciona Bastante Le tienes que ir agarrando El toquecito Yo no soy Ni de pedo Una de las personas Que más sabe de YouTube Yo creo que De mis amigos El que más sabe de YouTube De cómo funciona Y todo eso Sin pedos es Dead Dead lleva muchísimo tiempo Y tiene muy bien Administrados sus canales Por él Y por gente Que afortunadamente Tiene para contar con ello Por ejemplo Para ser realistas Vamos a ver Cuánto genera Por ejemplo Este video Por el momento Tengo ni idea Mira Un video De 2 millones De visitas Te da mil dólares Es que también Tiene que tener en cuenta Amigos Eso O sea Un video Que llegue a un millón De visitas Son pocos Los casos Que esto suele pasar ¿Sabes? O sea No es común Que un video De repente Te llegue a 2 millones De visitas No es común No es nada común Que un video Llegue a este porcentaje O sea Es Es raro Tengo videos Yo creo que por lo general La mayoría de los videos Suelen sumar unos 700 800 dólares Canal secundario Si te soy sincero No tengo ni idea Cuánto hago por video Supongo que haré unos 300 dólares Lo que te digo Estos mil dólares Es de su primera semana De publicación Luego con el tiempo Si llegamos a ver este video Dentro de un año Muy probablemente El video valga Muchísimo más ¿Sabes? El video me haya generado En total No sé 5 mil dólares En un año ¿Dólares o pesos? Son dólares Son dólares YouTube te cobra en dólares Más de la mitad No están suscritos Es lo que les digo amigos La neta La neta No crean que los youtubers Ponen lo de Suscríbanse Porque la mayoría No están suscritos No crean que lo ponen De mamones Es porque es real La comunidad de YouTube Aún no le queda claro Lo importante que es Suscribirte Si te gusta un contenido A la gran mayoría De la comunidad de YouTube A pesar de todos los años Que tiene YouTube A la gran mayoría No le queda claro La importancia Y cómo se podría Usar YouTube Si te suscribieras A los canales Que consumes regularmente ¿Sabes? O sea Aquí El 40% No estaba suscrito Aquí el 40% No estaba suscrito Y del dinero Alguien también dijo Algo cierto Recuerden que a este dinero Se le descuenta impuestos Se le Se le hace un montón De procesos Se tiene que cambiar A moneda local Donde generalmente Se pierde un poco De dinero Es un tema Es un tema O sea El dinero no cae Así como cae Por ejemplo Con Twitch es lo mismo No crean que yo Por ejemplo Creo que esto ya es algo Que la gente ha entendido Con el tiempo Pero si yo tengo 10 mil suscriptores No significa que gano 50 mil dólares al mes No Todos los streamers Ganan muy distinto Vean Por ejemplo Esta plática está cool Creo que A la gente que está Empezando en Twitch En YouTube En vez de escuchar Consejos de alguien Que a lo mejor No se dedica a esto Pues yo creo que podría Decirles un poquito Cosas y experiencias mías Supongamos que Una sub vale 5 dólares ¿Verdad? ¿Cuál es el pedo? El pedo está En que muchos streamers Cobran solamente El 50% De la sub No es un secreto Para nadie Que algunos streamers Por el año que llevan En la plataforma O por el trabajo Que han hecho O por los buenos resultados Que han tenido Pueden cobrar un poco Más del 50% Por sub ¿Ok? ¿Qué pasa? Vámonos al caso Más típico Que es que un streamer Cobra el 50% De una sub Que son 5 dólares Lo cual 5 dólares Son 100 pesos mexicanos Para el que tenga la duda ¿Ok? ¿Qué pasa con esta sub? Esta sub Ya damos por hecho Que ganamos 50 ¿Ok? 50 pesos ¿Cuál es el tema? Hay muchos factores Por los cuales No recibes 50 pesos por sub Número 1 El método de pago No es lo mismo Que una persona Pague su sub Por Paypal Por tarjeta de crédito Tarjeta de débito No es lo mismo Ni siquiera el banco O sea Si tú estás Supongamos BBV va O tú estás con Ban Norte O tú estás con un banco Que nadie conoce Todo eso influye A que tú A lo mejor Supongamos Pagas con tarjeta de crédito Del banco Ban Norte Supongamos que por sub Estás recibiendo 35% Más o menos O sea Todo cambia amigos Todo cambia Twitch Prime Twitch Prime En su momento Mucha gente decía Que te daban Más o menos Este porcentaje Si les soy sincero amigos Yo creo que son Poco los youtubers Esto Más que nada Aquí es cuando Un streamer pequeño Si les puede decir Por ejemplo Yo me acuerdo Cuando a mí se me suscribían 10 personas Aproximadamente por directo O 5 personas Por directo Yo sí podía decir Ok estoy ganando Aproximadamente Yo me acuerdo Creo que por sub Aproximadamente Cuando yo tenía control Y cuando ganaba El 50% Entre comillas Por sub Yo ganaba como 1.7 dólares Por sub Que si se dan cuenta Es como el 30 35% O sea Es Si esto Vale 5 dólares Si yo recibo esto Pues es porque Hay demasiados cambios Ahora Yo ya no gano esto Porque afortunadamente Pues tengo muy buena relación Con Twitch He hecho un buen trabajo He dado bastantes horas De directo Y he tenido buenos resultados Obviamente pues Se te puede ofrecer Un trato Un poco más justo Para ambas partes A ver Esto no es que sea injusto Ni es que Twitch robe También quiero dejar claro esto Esto es simplemente Lo que resulta De una cantidad De procesos legales Para que Twitch Pueda recibir Este dinero Y para que a ti Te pueda dar esto Si Twitch Te diera el 50% Tendría problemas Con Paypal Con bancos Que probablemente Tú tal vez Luego tendrías Que lidiar con ellos ¿Sabes? O bueno O más que nada Twitch con ellos Sería un pedote O sea Es un tema Es un tema Es como ascender En un trabajo Si Es como ascender En un trabajo Tal cual Mira Siempre da Además me da mucha gracia Porque siempre que la gente Se defiende Es que a mi me ve Gente muy adulta Te enseñan que Entre 18 y 24 años Tienen el 60% ¿Saben cuánto de aquí? Serán entre 18 y 24 Probablemente la mitad La otra mitad De hasta acá Muy probablemente México Vean regiones geográficas Principales Esto en YouTube Si está muy desnivelado Aún este rollo En YouTube Yo si lo tengo aún Muy roto México lo tengo rotísimo Creo que en general En YouTube Todos los YouTubers Hispanos Tienen México muy roto A no ser que sean Una comunidad muy específica Que por ejemplo Los argentinos Suelen consumir Demasiado Contenido argentino Por ejemplo Yo les podría decir Que como colombiano Lo que yo más consumía Era Contenido Mexicano A ver En Twitch Afortunadamente Se ha nivelado mucho Bueno Aquí no se ve nada Mucho entre comillas México Oye Mira como ha bajado Colombia Loco A la madre Siempre lo tenía así Siempre tenía México Y aquí con esta Más o menos Porcentaje Tenía Colombia Pero no Ha bajado Bastante Colombia Bastante Siempre estaba En el top 2 México La mayoría de la gente Que me ve Esto es en febrero Nada más En febrero El 43% Es mexicano 9% Español 7% Chileno 7% Argentina Y 6% Colombia Ha bajado Mucho Colombia Muchísimo Me sorprende Lo que está Perú Ecuador Estados Unidos Guatemala Bolivia Costa Rica El Salvador Honduras Panamá Y Paraguay La mayoría El 43% Me ven en Android 31% Me ven web Estoy orgulloso De ustedes La neta La neta Amigos Se los digo yo Que también consumo Mucho Twitch No es lo mismo Verlo en un dispositivo Móvil Yo entiendo Que no todo el mundo Tiene una computadora Ni todo el mundo Disfruta de sentarse En una laptop Usar una laptop O usar una computadora Para ver un directo Pero yo disfruto Mucho más Ver un directo En web Creo que además Todo se ve mucho mejor Entiendo que la gente Me vea En 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 móvil O en En app Consola 8% Eso me sorprende La verdad mucho TV 2% Me gustaría que con el tiempo Se suba lo de TV El tema está en que Creo que la aplicación De Twitch En TV Aún no está En muchos En muchas marcas En muchas versiones Yo por ejemplo En la habitación De mi cuarto En la habitación De mi cuarto En la televisión De mi cuarto No tengo La aplicación De Twitch Pero en la de la sala Si Entonces cuando quiero Ver Twitch En la TV Que por ejemplo Cuando estoy viendo Algún evento O algo así chido Siempre lo veo Ahí abajo Web móvil 2% No entiendo No entiendo por qué Usar web móvil Si hay aplicación Móvil Para Android Para Android Y iOS Perdón Y otros 1% No tengo ni idea Que puede ser el otro No se me ocurre Donde más Alguien puede ver eso Ok Visualizaciones de canales Estos son los streamers Con los que más He compartido audiencia Este mes Esto es en febrero Vean por ejemplo Aquí se ve El 63% Que ve Los directos Viene Por la alerta De Twitch Por eso cuando yo les digo No se si prender Porque Twitch No manda notificación Me caga mucho Porque la notificación Para mi Es muy importante El 63% Llega aquí Por la propia Notificación De Twitch Otras recomendaciones Recomendación De páginas De inicio Aquí suele estar Twitter O cositas así Búsquedas El 1% Miren Para la gente Que dice Que Twitch No los da a conocer Amigos A mi por búsqueda O en examinar página O sea La gente buscándome Sin ningún tipo De notificación Me llega al 1% Y se los he dicho siempre Nadie Busca Contenido Nuevo En Twitch Tu tienes que jalar Gente de otras redes sociales Porque si no No vas a llegar A ningún lado Yo Que soy un canal Pues De los canales Más seguidos Del mundo En español Y todo eso Te puedo decir Que a mi De búsqueda Y así Menos del 1% Me ve O sea Así De esa manera Por cierto En Twitch Estás a menos De 150 mil Para poder entrar En el top 10 De los más seguidos Ojo Estoy a 150 mil Seguidores De entrar En el top 10 Más seguidos En el mundo No oís Mira Y estos son los canales Con los que más comparto Audiencia Ahorita en febrero Esto solamente es febrero Sprint El 11% Auron Ibai Ari Chocas Rubius Silberg Quakiris Elded Robles Mariana Gref Axoser Penny Eijohuan Siempre por lo general En este número 1 Se suele poner Alguien que está Como ahorita Muy de moda Por ejemplo Aquí en algún momento Estuvo el Mariana Ahorita está Sprint Cuando empiezo A colaborar mucho Con alguien También de repente Por ejemplo Cuando empezamos A rolear Auron estaba aquí Con bastante más Como con el 30% O así Dead también Durante muchísimo tiempo Yo compartía Como el 60% De mi audiencia Con Dead Durante muchísimo tiempo Yo no soy mucho De ver esto De vez en cuando Lo veo Por lo menos Una vez al mes Me gusta verlo No La verdad es que No saco ninguna conclusión Pero es cool Ver estadísticas Y decir oye Este mes Me vio más gente De Chile Que de Colombia Por ejemplo Que es algo muy raro Genialmente esto es muy raro Visualizaciones Desde fuera de directo De Twitch Perdón Mira el 4% Llega por Twitter El 2% Llega por Instagram Yo la neta Pongo la historia Para subir algo A Instagram Si te soy sincero O sea Es que la historia La historia es inútil La verdad Subir la historia De estoy en directo Es inútil Es muy muy inútil Es de que En Twitter Llega más gente En Twitter Si llega un poquito Más de gente Ahí Y lo otro Ya viene de YouTube Que de vez en cuando Se pone un anuncio Tal vez hiciera Anuncio de YouTube Podría llegar Más gente de YouTube Pero pues también Sería saturar un poco Discord Miren que ustedes Dicen que de Discord Viene mucha gente La realidad Es que no tanta La realidad Es que no viene Tanta de Discord No sé qué es Streambersera Punto com Pero al parecer Llega mucha gente O sea Yo siempre les digo Aunque sé Que la notificación De Discord Llega muy puntual Eso sí lo sé La notificación De Discord Es extremadamente puntual Me pasaron este link A coño Sí Vean Canales más seguidos Del mundo Ninja 17 millones Auron 11 Rubius 11 Tifu 10 Excusi 10 Shroud 9 Gref 9 Ibai 9 Pokémon E8 Meat 7 Helmiki 7 Y este es el que está Arriba de mí Por 150 mil Seguidores Más o menos Me gana este señor ¿Será activo él? Pero soy top 12 Chad Sí soy top 12 Ah no Él me gana Por 150 mil Y luego él está Bueno es que están Muy juntos Estos dos Igual Meat Sí está muy cabrón Este vato Ganarle No sé Ese vato También suma Muchos seguidores Al mes Estaría muy padre Llegar al top 10 Me haría ilusión La verdad Hush Chut 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 ¡Gracias!